Que la dueña del drink que se ponga pa' ti Más bueno que hacer Que es lo que tú dices No cogemos esa de este lado Oscar y la pauta Que la dueña del drink que se ponga pa' ti Sí, más bueno que así Que te tiren fotos desde el VIP Sí, más bueno que así Que se ponga pa' ti la dueña y la bautil Sí, más bueno que así Televisa americana pa' salir del país Sí, más bueno que así Si tú estás atrás, yo estoy alante Si tú estás al lado, puja pa' que aguante No somos bultos, no somos mediantes Corremos a la esquina y no somos traficantes Dile a tu Eva que ella se jodió Bregón, bing, 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 que se ha fecha No quiero coro con cuero frío, frío Si me quema el celular me lo paga tu maría Que la dueña del drink que se ponga pa' ti Sí, más bueno que así Que te tiren votos desde VIP Sí, más bueno que así Que se ponga pa' ti la dueña y el Abustín Sí, más bueno que así De que visa americana pa' salir del país Sí, más bueno que así Ando loco, freo, frea Como los tutti Desde el lado, ¿sabes quién yo soy? La Pau Siempre decidí, nunca cinta Nunca estamos en cuero, siempre estamos en pinta Nunca en cuarta, siempre estamos en quinta Nunca es lo mismo, baila distinta Siempre la co, nunca croqui Nunca pica pollo, siempre es Kentucky Dile a tu marido que se ponga la pila Que mientras está durmiendo, tú y yo cariando el día Que la dueña del ring que se ponga pa' ti Sí, más bueno que así Que te tiren votos desde VIP Sí, más bueno que así Que se ponga pa' ti la dueña y el Abustín Sí, más bueno que así De que visa americana pa' salir del país Sí, más bueno que así Un troll de mami chula no somos mediante Un troll de mami chula no somos mediante Que la dueña del ring que se ponga pa' ti Que te tiren fotos desde el VIP Que se ponga pa' ti la dueña de la UTI Tiene visa americana pa' salir del país Más bueno de hacer